No están retribuidos en su pago, en su sueldo, de una manera justa. Lo reconocemos perfectamente. Y lo dijimos el año pasado, cuando recién fueron ustedes elegidos. Dijimos que queríamos plantear un ajuste para... No estamos hablando porque lo que también hemos visto es que hay una gran distorsión en los niveles remunerativos de los alcaldes en todo el Perú. Hay cerca de 2.000 alcaldes, entre provinciales y distritales. Entre alcaldes de grandes ciudades, pequeñas ciudades y distritos remotos. Y hay una brecha inmensa entre lo que gana el alcalde de menos recursos y el que gana el alcalde de una gran ciudad. Cuando la función es la misma, y la responsabilidad también es la misma. Obviamente tiene un mayor presupuesto que administrar, sí, pero exactamente tiene que seguir las mismas normas de control. Y que si se equivoca, sea de un distrito chiquito o sea de una ciudad grande, igualito va a ser supervisado y quizás denunciado. Exactamente. Y entonces, ¿por qué hay esa distorsión tan grande? Incluso nosotros dijimos y propusimos una revisión para verlo, ¿no? Y lo contradictorio que fueron algunos alcaldes los que dijeron que no estaban de acuerdo. Y se opusieron. Entonces dijimos, oye, si los alcaldes no están de acuerdo, entonces mejor no hacemos nada. Pero claro, ¿cómo puede ser que un alcalde que tenga, que tiene la responsabilidad de administrar, gerencial, toda una ciudad, todo un pueblo, gane menos que el profesor de la escuela, gane menos que el policía y la comisaría, cuando su responsabilidad es mucho mayor? O sea, no tiene relación, no tiene sentido, no hay proporcionalidad. Entonces, ahí es donde queremos corregir. Si hay alcaldes que ganan bien, a ellos se los mantiene. O sea, a los que ganan bien no se les va a aumentar. Es a ellos que genera una distorsión. En consecuencia, ante el pedido del presidente de la Remurpe, vamos a retomar ese tema para trabajarlo y hacer la propuesta correspondiente. Gracias.